Adela la pescadora. Historia creada por Selva Chirif y locutada por Andrea Azipali. Hola, soy Adela y vivo en la comunidad de Bufeo Cocha en la Amazonía del Perú. Te cuento que me encanta acompañar a mi papá a pescar en la cocha que hay cerca de mi casa. El pescado que más me gusta es la palometa. Mira, esta es la palometa. Un día, mi papá y yo pescamos muchas palometas y las llevamos a casa. Allí, mi mamá me pidió que busque la sal porque había que salarlas para que no se malogren y no se llenen de gusanillos. Mi mamá limpiaba las palometas y me las pasaba para colocarle sal por todas partes. Luego, las guardamos en unas canastas envueltas con hojas de plátano o bijao. Así, no se malogran y las podemos comer de muchas maneras. A mí me encanta el pango de palometa con su platanito y su salsa de cocona. Es delicioso. ¿Tú has comido pescado salado alguna vez? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video